Leonardo DiCaprio protagoniza la más reciente versión del gran Gatsby. María Salas habló con él en su segmento 3-2-1, Acción. Jack Dawson, Howard Hughes y el primer director del FBI, Edgar Hoover. Todos los personajes más memorables en la carrera de Leonardo DiCaprio. Ahora la estrella de Titanic encarna a Jay Gatsby, el héroe de la literatura de Scott Fitzgerald. Gatsby, oh Gatsby. Mr. Gatsby, me gustaría hablar con ti. ¡Hola, Leo! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Una palabra en español. Lo logré. Siempre asillo caballeroso. No sé si estaba preparado para este papel. Era una época en que los ricos pensaban que eran de la realeza americana, una clase aparte. Nominado en tres ocasiones al premio Oscar, Leonardo DiCaprio podría recibir su cuarta postulación por interpretar al misterioso y grandioso Jay Gatsby, quien vive obsesionado por Daisy. Él estaba enamorado de la esposa de otro hombre, todo en secreto hasta el final, cuando todos se encontraron en una habitación del Hotel Plaza. El día más mágico de la película. Él era un hombre sofisticado, de exquisitos modales y siempre en control, pero la realidad es otra. Es una persona vacía que vivía de las apariencias. El hombre en los hermosos, hermosos, hermosos. Esta película habla de obsesiones, exceso. ¿Cuál es tu obsesión personal, señor DiCaprio? Soy coleccionista. Amo los afiches de cine de la década del 20 y poseo demasiadas chaquetas. Dale las gracias a tu mamá porque te enseñó muy buenos modales a ser el perfecto caballero, el perfecto gran Gatsby. Gracias. Gracias.